¿Quién gana con el 56,71% de los votos y es el cantor del pueblo? ¡Es el carnicero Gustavo Revesa! Gustavo Revesa, el carnicero de la gente, el carnicero del pueblo, es el ganador después de los años, vos decidiste quién es el cantor del pueblo. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, en ceguecidas. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Esto de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Merecer la vida. Merecer la vida.